¡Suscríbete al canal! Los más elevados por el impuesto de circulación en toda Centroamérica. Lo que sí les he de decir es que los de los demás países han venido a ver, a pedir aquí información, que les expliquemos este modelo de valoración que nosotros tenemos, incluso Guatemala se lo llevó. Todo correcto, todo, todo, todo. Y unas 10 en ahí, si no se valen 80 mil, aquí valen 39 mil pesos. 6 mil transportistas de estudiantes deberán renovar sus permisos a partir de este lunes y hasta el 30 de enero en el Consejo de Transporte Público. En este mismo periodo también se atenderá a los interesados en obtener un permiso para ese propósito. Básicamente lo que hacemos es una programación a través de una cita proyectada 30 minutos por gestión. Un niño de 12 años murió asesinado por dos policías estadounidenses el sábado anterior en Cleveland, ciudad del estado de Ohio. Los dos policías dispararon contra el menor en una zona de juegos al aire libre, tras recibir denuncias telefónicas de que una persona armada con una pistola estaba apuntando a los transeúntes. La policía había recibido la llamada de un testigo que ya alertaba de que el arma del adolescente podía ser falsa. Uno de los disparos le dio en el estómago.